Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, The Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos hoy a un vídeo en el cual vamos a hablar sobre Todoroki y sobre Deku World Heroes Mission. En el directo de ayer muchísima gente me estuvo preguntando, oye Kaze, me faltan 14 singles, me faltan 14 tiradas para llegar al Pity o tengo a este personaje, tengo ya a Deku, ¿qué debo hacer? ¿Sigo tirando? ¿Busco a Todoroki? Etcétera, ¿no? Pues en este vídeo vamos a intentar responder de forma adecuada a esas preguntas, a todas vuestras preguntas porque realmente voy a intentar hablar de todos los ámbitos posibles en los que os podáis encontrar pero yo os voy a dar directamente mi opinión, por si queréis directamente cerrar el vídeo y demás, ¿no? Para empezar, para la gente que ya tenga a Deku, mi opinión es que como estos personajes al parecer son exclusivos, de momento no tenemos ningún tipo de información sobre si van a volver, sobre si van a seguir estando dentro del juego, sobre si vamos a tener reruns, yo priorizaría sacar la mayor cantidad de personajes posibles en lo que dure la colaboración es decir, sacar a Deku, sacar a Todoroki y sacar a Bakugo cuando salga. ¿Por qué? Porque insisto, no sabemos si van a volver. Lo más normal o lo que yo pienso que va a ocurrir es que sí, yo pienso que volverán. Sin embargo, no os lo puedo asegurar, con lo cual, si no sacas a Todoroki, si no sacas a Bakugo, si sacas solo a Deku, triple S+, solo vas a tener uno de los personajes de los tres, que sí, que lo vas a tener súper chetado, lo vas a tener increíblemente fuerte, pero no vas a poder acceder nunca al resto de personajes que otras personas sí van a poder acceder. De momento ya sabéis que no se pueden conseguir fichas de estos personajes en la Search Shop, con lo cual, no sacar al personaje en doble S, no sacar al personaje en triple S, te va a... ¿Cómo decirlo? Sí, te va a perjudicar en un futuro, porque nunca vas a poder tener a ese personaje lo suficientemente fuerte, pero también confiamos en que ha llegado el momento, cuando termine la collab o algo por el estilo, por favor, los metan en la Search Shop, porque si no, pues eso sí que sería, para mí, por lo menos, un verdadero error. Sin embargo, hoy os vengo a hablar, en particular, sobre si Deku o Todoroki. Hay muchísima gente que aún no ha sacado a Deku y tiene las dudas sobre si seguir tirando o después de ver a Todoroki, que sinceramente, después de ver a Todoroki es difícil decidirse, sobre si tirar a Todoroki o tirar a Deku. En particular, ya sabéis que a mí Deku me ha costado 100 tiradas, me ha costado 100 tiradas muy dolorosas, he llegado a Pity 100 después de llevar ahorrando un par de meses, bueno, un par de... no sé cuánto fue, pero bastante tiempo, ¿no? En general, 27.000 monedas que se fueron literalmente a la basura, únicamente por un solo Deku. ¿Me ha merecido a mí la pena 100 tiradas por Deku? Insisto, yo lo quiero, lo iba a tener e independientemente de si el personaje es basura, es buenísimo o si es el mejor personaje del juego, yo lo quiero. Sin embargo, después de utilizarlo, sin embargo, después de tenerlo, he de reconocer que sobre todo para PvP, que para mí, ya sabéis que es lo que más utilizo, que es lo que más juego, para mí ha resultado ser un personaje decepcionante. Para mí, ¿vale? Esto no implica que a vosotros no os vaya a gustar, que a vosotros no os vaya a funcionar, pero muchas de las cosas que yo valoro de un personaje de PvP, en este caso, con Deku no las termino de encontrar. Es un personaje que hace cosas muy raras, es un personaje que hace cosas muy chulas, pero en general, también tiene muchas carencias. Insisto, en PvP, en PvE, lo vamos a ver ahora, si es que encuentro alguna partidita, funciona bastante bien, es bastante sencillo de utilizar, sobre todo si utilizas las mecánicas que os expliqué en el Como Un Pro de Deku, en la guía de Deku World Heroes Mission, donde os explico todas las mecánicas del personaje, como combas y demás, para poder utilizar el Triple Strike, que es la habilidad de Deku que más daño hace. En este caso, parece ser que nos va a costar encontrar alguna sala, voy a poner de 10, por si acaso, para evitarnos tener ese problemita, para evitarnos no encontrar sala. Una 21, me van a tirar, me van a tirar, seguramente me tiren. Get ready, ¿no? No me tiran. Ah, sí, sí me tiran, por supuesto que me tiran. Pero bueno, ahora mismo Deku está busteado, así que también mostrarlo aquí es un poco... Voy a bajarla, es que tampoco me parece una... Tampoco me parece que tenga yo a Deku preparado para una 21. De nuevo, mi Deku está también pochito, mi Deku no tiene los chips, Mi Deku le faltan muchas cosas por mejorar. No tiene los chips porque, bueno, hemos tenido que utilizar toda nuestra stamina para farmear el nuevo evento de... Voy a quitar el vídeo de Todoroki de mi lado, porque me está dando un poco de lo que viene a ser epilepsia. Me está bombardeando todo el rato con fuego y hielo. Que, por cierto, otra de las cositas interesantes de ese nuevo Todoroki. Y es que es una locura estéticamente, es maravilloso, de verdad. Me va a tirar. Ha tirado a Stain solo porque no está busteado. O porque a lo mejor estaba pocho. O sea, al final son pocas stats las que tiene este Stain, pero oye, que tú tienes menos, compañero. Oye, pues me parece un poco sad, compañero. Vidorilla, que eres TL1 con 40k de BP. Igual debería ser un poquito menos exigente con la gente que entra a tus salas. Pero bueno, sin más, espero que este All Might de 83k te venga bien. Y para que me quite el SS, para que me quite el primer puesto. Pero bueno, insisto. El nuevo Todoroki yo no lo dejaría pasar bajo ningún concepto. Estéticamente me parece una maravilla. Pero es que tampoco dejaría pasar al Deku por lo que os he mencionado. Son unidades exclusivas. Son unidades que no sabemos cuándo van a volver. No me voy a mentir. No me acuerdo cómo se utilizaba este personaje. Así que espero poder utilizarlo de forma óptima. No me acuerdo. Sé que había que hacer, como entrar en el modo este. Puede ser que será tirar esto y entramos en triple strike. No, pero ahora después de... Buah, no me acuerdo ya. Mira que hice el como un pro hace relativamente poco. Y ya no me acuerdo de cómo funciona el personaje. Es realmente increíble lo mío, eh. Esto, salir y volver a entrar, ¿no? No, era tirar la E. Buah, no me acuerdo ya. Bueno, obviamente, aunque me acordase de cómo funciona el personaje. Ya os adelanto que creo que era tirar la W para salir y volver a entrar con la E, ¿verdad? Tirar la W para salir, volver a entrar con la E y tirar la Q. Y te activaba el triple strike. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Supuestamente ahora tendríamos que entrar en... Uy, mierda, me ha salido. Me ha sacado directamente. Vale. Tiramos la W. Tiramos la E. Volvemos a entrar. Activamos el triple strike. Y ahora sí que sí. Vamos a partirle la madre al rival. Obviamente, insisto. No vamos a ganarle a Loll Might ni de muchísimo menos. Vamos, ni de lejos. Pero bueno, es lo que hay. Pero os sigo insistiendo. Me ha medio decepcionado este personaje. Porque una de las cosas que más valoro de los personajes es que... Puedas utilizar muchísimo su habilidad especial, ¿no? En este caso el One for All, ¿no? El Furcáurin o como se llame aquí en esta habilidad. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero me ha resultado un poco decepcionante. Porque en este caso, a mi forma de ver, no se llega a aprovechar. ¿Por qué? Porque yo creo que te penaliza mucho más de lo que te ayuda. ¿Dónde está el muñeco? No veo al muñeco. Ah, está ahí. Imagino. ¿O es este? Es este. Para mí, la habilidad especial de este personaje te penaliza muchísimo más de lo que te ayuda. Porque es una habilidad que te impide volver a entrar en cualquiera de tus modos durante 40 segundos. Una vez se ha terminado. Y eso me molesta muchísimo. Me parece algo realmente malo para lo que es la mecánica principal del personaje. Que es estar entrando y saliendo constantemente de estas habilidades. Entonces, personalmente, no me termina de gustar. Ahora, vamos a salir de este modo. O vamos a entrar. No, aún no vamos a entrar. Ahora. Salimos con la W. Pegamos la E. Y tenemos el triple strike activado. Para poder partirle la madre aquí a nuestro compañero chomper. Como veis, hace bastante dañito. Obviamente, insisto. Me faltan los chips. Tengo que subirlos. Tengo que mejorarlos. No voy a hacer ni de lejos todo el daño que debería hacer. Pero funciona muy bien, de verdad. En PvE sí que funciona muy bien. En PvP lo que pienso es que está bugueado. O sea, hace cosas muy raras. No sé. Y es este tipo de personajes que como están todo el rato tepeándose. Ya sabéis que les tengo un poco de tirria. Desde que salió Aizawa. Ya sabéis que tengo esa pequeña tirria. Con los personajes que no paran de tepearse. No me gustan. Me molestan. Me incomodan a la vista. No sé lo que está pasando con ellos. Y al igual que con Aizawa. Se podía ganar con los ojos cerrados. Yo creo que con Deku no. Porque Deku es un poco raro. Deku encima es un poco rarillo. Pero bueno. Vamos a salir de aquí. Vamos a activar el triple strike. No vamos a poder tirarlo aún. Hay que tener cuidado. Lo empezamos a tirar ahora. Que ya va a caer. Triple strike. Pum. Y pum. Y ahora. Cuando volvamos a entrar ahí. Perfecto. Nos acercamos al rival. Y ahora tiraremos la ulti. Que creo que le voy a golpear. Correcto. Hay que tener mucho cuidado. Ya sabéis que las ultis. Cuando los rivales se vayan a mover. Hay que tener bastante cuidado. No vaya a ser que las tiremos al aire. Que muchas veces. Yo creo que nos ha pasado. A absolutamente todos. Pero bueno. Obviamente no iba a ganar a un All Might doble S. Con 80 y pico cards de poder. Era totalmente imposible. Por mucho que Deku esté busteado. Si en algún momento acabo mejorando a Deku. Pues ya iré volviendo. Pero bueno. Mi Deku está de momento bastante poquito. Así que nada más gente. Espero haberos respondido. Sé que. Al final. Voy a acabar con la típica frase que digo siempre. ¿Te gusta Deku? Tira la Deku. ¿No te gusta suficiente Deku? Tira a Todoroki. Pero es que en este caso. Al ser personajes exclusivos. Insisto. De collab. No sabemos cuándo van a volver. No sabemos si van a volver. Entonces. Priorizar. A mi forma de ver. Tenerlos todos. No tener uno doble S. Y bueno. Es que Todoroki no me gusta tanto. Todos. No es que no me gusta. Todos. Ya está. Recordad que también vamos a tener los singles gratuitos. En el banner de Todoroki. Las tickets que vayan a dar con el evento. Que a priori también darán la segunda parte del evento. No sé. A priori tendremos bastantes cositas. Bastantes oportunidades para sacarlo. Con lo cual. Pues bueno. Espero que tengáis mucha, mucha, muchísima suerte. Nada más. Me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Espero que os haya servido sobre todo. Y nos vemos en el próximo videíto de My Hero Academia de Strokefield. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!